Bueno compañeros, para la gravedad de las circunstancias hay que esperar una orientación superior para enplanar la primera página del periódico y vaya, si hay 100 muertos y no lo decimos, ¿qué carajo entonces el periodismo? Bueno, nuestro periodismo tiene que ser optimista Por eso la gente no quiere vivir en el país que conoce, sino en el que le mostramos a nosotros Oye, que cabello, cojones Oye, discúlpeme la compañera de Internacional Me disculpa Caballero, con ese espíritu no se puede hacer una prensa libre, democrática No, eso es demasiado Gracias El periodismo cubano muchas veces idealiza cuando no simplemente le da la espalda a la realidad Y la historia, o sea, no se dice con estas palabras pero va por ahí Tiene que ver con cómo se hace un periódico y en este proceso de confección de un periódico A partir de una circunstancia concreta se ve todos los prejuicios, todos los temores Pero qué pasará así, pero si hacemos tal cosa, cómo reaccionará Mengano Cómo reaccionará en tal lado Todo ese tipo de presiones y de factores externos que hacen que la noticia Muchas veces se transforme, se desvirtúe o simplemente se ignore La capital alcanzó el primer lugar nacional en la anulación portuaria En este particular tenemos un elenco increíble, o sea, que si nadie es madera por aquí Alguien que toque madera por aquí, si nadie se enferma o tiene que abandonar o que eso Puede ser un producto especial Lo tanto me dijo, ya tengo a, ya, o sea, ya a Pichy dijo que sí A Pichy dijo que sí, a Pichy dijo que sí Y a de la Santana dijo que sí Lo primero que te dije fue de acuerdo, le dije, no lo digas No lo digas, no se lo digas a nadie Porque se te malea, se te malea Te metes en un refrigerador, te echan una brudería Sí, sí, no lo digas Con eso no lo voy a creer hasta que no digan el corte final Pero además una cosa increíble es no solamente que hayan dicho que sí Si no es el entusiasmo, que la perfecta gente lo que decía Néstor Siempre hemos ansiado trabajar juntos Y que la realidad es que a veces como que no hemos podido coincidir Y esto es una buena ocasión No, aquí hemos trabajado juntos Pero juntos los primeros Yo comencé mi carrera haciendo el Ñico de Santana, mira la van a ver Con Adrián Ayudado por Adrián Santana, no, no con Adrián Ayudado por Adrián Santana, que eso es más grande todavía Como esas mujeres que son columnas, ¿no? Que ayudan a que todo salga bien Yo tenía miedo porque yo no es un medio que, desgraciadamente, no es un medio que me han dado chance para manejar todo lo que hay que manejar Así que yo estaba al principio aterrada Pero aterrada, aterrada En el caso de Pichi Pero Borría, coño, ¿qué más quiere? No, allá en la anterior sí trabajamos con Vladimir Cruz, ahora con Pichi Ya saben, todos los que les gusta el cine o saben algo de cine Que hay un antes y un después de Freddy Chocolate Primero ya yo te había hablado de la ilusión que me hacía de participar en alguno de los cortos de Nicanol Desde el primero que salió, a mí me pareció un trabajo interesante que estaba haciendo Eduardo del Llano Ya, pues, ¿dico cuyo, dico cuyo? Es una fábrica de humor y de verdad orgánica Realmente yo a veces digo que él mismo no sabe cuándo va a cantar Ustedes creerán que yo estoy promiando en Valleamos exactamente Hace muchos años yo conocí a un personaje que era el jefe de Bahián Que hablaba así mismo como todo loco, te lo puedo asegurar Que tuvimos una clase de controlazo, después nos hicimos socios Ni un bro que le hace bronca Tipo una huevega No, lo ha incrustado, está malo, lo ha incrustado Pero si lo dicen mal, lo estoy diciendo incrustado Exacto, yo lo sé Suena, suena más fuerte, incrustado Claro, no, 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 además va con el personaje que el tipo sea Me fascina, me fascina el personaje, me divierto mucho Quisiera concretar a veces qué cosa decir exactamente Pero es que este tipo de personajes que estoy haciendo Tienen una frasiología tan amplia Tienen una verborrea tan preconcebida Y son tan recursivos Nunca dicen nada Que no sé por qué decidir En esa misma cuenta que cuando tú dices Si me lo ponen así, prefiero el meteorito Tú pudieras decir algo así como Porque además, a ver, es un monstruo el meteorito O sea, cayó aquí No cayó en Estados Unidos, ni cayó en otro lugar Cayó aquí ¿Entiendes? Cayó aquí Cayó aquí Cayó aquí ¿Entiendes? Esa idea Es un meteorito Es un meteorito Me gustaría hacer un análisis de por ciento Con relación al 51, ¿de qué tamaño el meteorito es? Todas las que ensayamos, pues, se me ocurren cosas A las consultas con Eduardo A otros se le ocurren otras cosas Y entonces, queremos cómo decirlo todo Porque nos parece que todo puede funcionar Pero hay que tratar de ser exactos, ¿no? Sin salirse de la idea fundamental A mí me encanta Me divierto mucho siendo este Olaño este, ¿no? Ojalá que no termine aquí Olaño, ahí está En este corto, ¿no? Ya está Seguro y yo apostamos 200 pesos por el deforte cubano Arriba, ¿quién no más? No, 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 no Un momento, un momento, un momento No, no perdamos la, la, la visión concreta Al momento, estamos En este momento Estamos hablando De De una situación excepcional Hablando de meteoritos Pero no de cualquier meteorito Hablando De nuestro meteorito Meteorito cubano Meteorito que por demás Nadie no va a ir a arrebatar Así como si No, 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 no No, no, no No, no Yo pensé un poco En Glenn Close Salvando las distancias Cuando hizo esa película De, ¿cómo se llama? De los perros Esto con manchas negras ¿Cómo se llama? De los dálmatas De los dálmatas Como ven No son muy perrísticas Y pensé un poco En ese personaje Que Era un cliché De la mala Pero era un Un ser humano Malo Porque a ver compañero Debemos dar Una imagen Catastrofista De nuestro país Compañero Por favor ¿Ustedes se imaginan Lo que hará La prensa extranjera Con un titular Que hable De cien muertos En la capital? ¿Por qué? Velamos con los intereses Del pueblo Como bien apuntó Nuestro querido compañero Bolaños Quisiera salir de ahí Pero El medio No, no No lo permite Y ella quiere salvar Su Manojo Como dice Silvio Rodríguez Este Su trabajo Una mujer que viaja Y no quiere perder eso No quiere perder el manojo Para un personaje como este Uno apela Sobre todo A la Un poco A A la memoria Esa De 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 la vida de uno Que ha visto Y ha crecido ¿No? Viendo este tipo De De Cuadro De dirigente En este caso Es con los medios Porque es un jefe De una redacción Pero ese tipo de personajes Tienen un comportamiento Muy parecido En cualquier lugar Por favor Nicanor y Ana Tengamos el consejo Disciplinario Una dirección Más Yo no podía Durante el rodaje Prácticamente Mirar ni a Betico Ni a Luisito Ni a Néstor Ni a Adri Y a cada vez que miraba A uno Lo que me daba Era una risa Lo disfrutamos mucho De verdad Yo sobre todo No solamente Haciendo mi papel Y interrelacionándome Con los demás Sino también Disfrutando Viendo a ellos Creando su personaje Y desarrollando La situación Que estábamos Tratando De desarrollar El problema Es que el agua Es un enano Si, si, si Pero en algún momento No perdamos la perspectiva ¿Dónde? Lo que tenía que hacer De este culto Es salvarle la vida A una persona Que podía perder la vida Entonces yo lo vi En esa situación Todo ensangrentado Y fui a ayudarlo En salvar la vida Si, pero miren la foto Miren, miren eso Vaya, parecerá Que lo estamos publicando Por compasión Eso primero Y después Esa es la imagen Que queremos dar De nuestro pueblo ¿Eh? Enanos altruistas Metiéndose en candela De la casualidad Que eso me sucedió una vez En un programa de televisión Si, de verdad Que me subestimaron El trabajo del enano Se subestimó Y lo tomaron Con una cosa Subjetiva Y miren De la casualidad Que puedo Como hacerle justicia A esto que hicieron Una vez Para él Es un problema casi De lesa enanidad ¿Cómo? Lesa enanidad Lesa enanidad Si, pero No, no No, no Déjame terminar La idea Coño ¿Cómo se? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Felicidades Entonces Ya la gente Estaba que no me paga En la calle Para decirme Los nombres De todos los personajes Miren Oye, Nicanor ¿No ves Nicanor? No, no, no 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 No se acuerdan De mi nombre O sea De mi nombre Personaje Luis Alberto El club es Nicanor Per séculan séculor Yo voy a hacer Rodríguez Siempre No, ahí Ah, Eduardo No, pues Eduardo A mí me encanta El personaje este Que hace Eduardo Salió el resumen de él Salió lo que tú dijeras No, yo No, nosotros Ha salido otra cosa Y mientras sigan saliendo Vale, también Estoy tratando de Prestar atención A lo que está pasando Y no me voy a decir Lo que está pasando Y es motivo De hacer un personaje decoroso Entonces estoy No, pero Tú estás muy bien Para un actor Trabajar con un director Que sabe lo que quiere Es un 90% Cuando muere Montero Trata de estar un poquito Más afectada Primero Justamente Porque el contraste Después cuando regresa Se ve más gracioso Como que ya eso pasó No, y también El hecho de que se note De alguna manera Que sí Que yo estuve con Montero Claro, claro, claro Lo que pasa Que después Lo otro Te afecta Y es como que O sea Lo otro Te entusiasma Y como Montero Pasó a segundo plano Pero en el momento Que lo dicen Sí Y cuando el director Te dice En buena onda Con respeto Con seguridad No, por ahí No es La verdad Que no se puede pedir más ¿No? Yo sí tenía Siete experiencias Como dirección de actores De la época De los niños Y creo que A lo largo de estos cuentos Yo iba aprendiendo Un poquito De cámara De luces De pensar En términos de imagen Pero no me evoluciona No es que sepa mucho Ni nada Lo que sí Lo más importante Para mí Es que sí El equipo Se ha cohesionado mucho Casi siempre El mismo team No solamente de actores Sino de técnicos Y eso es muy importante Para nosotros Porque ya son gente Que saben Lo que yo quiero Saben mis limitaciones Como director Y muchas veces Cómo entenderlo Que yo no soy capaz De explicar Con términos técnicos Pero que lo explico De alguna manera Y cada vez además Vamos teniendo más confianza Entre nosotros Y vamos Haciéndole realmente Más un trabajo De equipo Más un trabajo De cooperativa Porque si tan importantes Son las acciones Tan importantes son Las reacciones Tan clave Tan protagonista Es uno Como la otra Porque este está hablando Y este está haciendo Unas reacciones Y tú por otro lado Y este por otro lado Y todo el mundo Está haciendo reacciones Buenísimas Sí, sí Pero por ejemplo Muchas reacciones Son reiterativas En el sentido de que Por ejemplo Yo quiero mostrar A lo largo de eso Los bloques De las coaliciones Que hay nosotros tres O sea Si en algún momento De nuestras conspiraciones Se pierden No es tan grave Lo que tiene que salir Es uno más Pero no cogerlos todos Hay reacciones Que son reiterativas Se pierde Se pierde en edición Pero hay que firmarla Porque son buenas Sí, pero te digo Por ejemplo Lo que hemos acordado De firmar Y que no necesariamente La cámara Esté tomando El que está hablando Si no que lo hemos Se meta por las espas De la gente Y entre Y eso me gusta Mantenerlo Sí, sí, sí Aunque vamos A no firmarlo Solo así Vamos a firmar También a cada uno De ellos Pero yo tener esta Para siempre Que puedo usar Esta usarla A mí A mí Me encanta Como en Como en Como en Decenas de sus hermanas De las tres hermanas En el restaurante Al principio La toma clásica Y una alternativa Exacto Y más de una también Porque además Esto hay que firmarlo Cronológicamente Todo 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 Desde el principio Ahí ir cortando Yo tengo aquí Muy buena posibilidad En el piso Que yo puedo mover El doli De aquí para acá Y no se pierde Mucho tiempo Es nada más Que ponerle Cuatro cuñas Y ya Es muy rápido Pero Pero así todo Son 750 mil Doli Para mantener Todo Que es lo que me gustaría A mí Todo 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 Con los detalles De los rostros La gente Cuando están hablando Cuando están discutiendo La reacción De este Eso Hay que repetirlo Claro Una Y dos Y tres veces Para coger entonces Las reacciones Estudias Y estudias Y de todo el mundo Así ¿Me entiendes? No, no, no Los ejes son así 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 A 360 grados Es 360 grados Porque todo el mundo Está hablando Todos la tienen codia Con la mesa No se dicen Con eso Con el mundo Lo que va a prevalecer Por sonido Es lo que esté en cámara Lo que no quiero Es decir Lo que no estén en cámara Me estén haciendo Exactamente Tienes razón Esa es la clave No es tan sencillo Porque según Como lo hemos diseñado A veces En el movimiento Este que vamos a hacer De la cámara Moviendo Sandoly Puede ser que la cámara Esté en un momento Cogiendo a alguien Que no es el que está hablando Lo dicta la cámara Lo dicta la cámara Lo dicta la vea Porque si no se forma Una mezcla De sonidos a la vez Y son enérdicos En algunos casos Hay una diferencia El diseño que ha hecho Alberto De su personaje Es Es muy ahogado Incluso él tiene una cosa De que no termina Las frases a propósito Y entonces Eso es un reto Porque el resto La gente está Molesto Está gritado Grita Y apaga Yo creo que va a salir bien O sea Todo el mundo Está muy puesto Para las cosas Y los actores Están gozando La papeleta Con esto Hombre Siempre algunas cosas Puede que no salgan Como uno las concibió Pero algunas van a salir Mejor que lo que uno Las concibió Y eso Compensa cualquier cosa O sea Yo creo que hay Un esfuerzo De creación colectiva Por encima Del texto original Que ya era bueno Y yo creo que va a salir bien Lo que pasa es Claro Hasta el último momento Que uno no termina Y no respira No se da cuenta De todo el esfuerzo Que implica De todos los cerebros Que están puestos a funcionar Pero va a salir bien Va a salir mucho talento aquí Y eso me hace sentir Muy cuidoso De este trabajo Apenas Alejandro Y Eduardo del Llano Vieron la casa Quedaron complacidos Porque la afirmación Era de noche Y podían iluminar Desde el balcón Hacia acá adentro Unos días Antes del ensayo Vinieron y pintaron La casa De gris oscuro Me encerré en el cuarto A ver la televisión Porque realmente Aquello no me gustó Después El día del ensayo Empezaron a ubicar Algunas cosas Y el día Antes En el mismo día De la afirmación Le dieron un aspecto A esto Que jamás parecía La casa Cooperamos En todos los sentidos Era una tijerita Un serrucho Me pedían cosas Que yo no imaginaba Tantos detalles Que hicieron falta Para esa afirmación Pienso que se asestine Con mucho esfuerzo Porque aquí La gente inventó De todo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 Mis plumas son en combinación con la guayabera. ¡Gracias! 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 Tres amigos míos también, ¿eh? Los amigos son apeticos, seguros y pinche, probablemente, si encontramos uno que le pegue. Entonces lo que puedes es irle viendo con bigote de la sienta, viendo varios modelos. Eso está buenísimo con el pico, ¿eh? Y uno así, papito. ¡Qué bien se ve eso! Nunca me había tirado esa de rapado con bigote de grotto, que es grande. Ya me jodiste otra cara a un personaje cabrón. Pero está buena la combinación. Matan el brillo y no se ven instalcados. Por supuesto, eso es para no decirte que hay polvo comparto para todos los tonos, ¿eh? Pero como nosotros no lo tenemos... Es característico de Nicanor, en todos los cortos se lo dejan para personal. Es bigote, ¿eh? Es bigote, ¿eh? ¿Cómo se llama eso con... 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 con bigote? Con bigote, ¿eh? Bien, papito. Sí, sí, sí. Tengo de aquí. Para que no pase lo de siempre. Se lo merece. Apagados, monteados. Ahora, con tiempo. Dime, por favor. Dime. Pero aquí, en todas las historias de Eduardo, siempre pasaron. Y el show aquí hoy fue eso. El equipo de luces, que tenía que ser todo montaje, se quedó trabajado muy elevado. Estuvieron una hora y pico, pero bueno, al final, estamos un poquitico atrasados por ese asunto. Estamos montando las luces, que son escenográficas y a la vez van iluminarias hacia arriba. El elevador ese está complicado. Está feo en el trabajo. El elevador es bien... bien feo. Pero no, no se va solucionando. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No. Sonido. Cámara. Corre, cámara. Acción. 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 Gracias por ver el video. Esto queda muy bien, lo que pasa es que es una lucha contra el tiempo porque tenemos que terminar antes de que venga el ludo del sol, somos como vampiros del cine, entonces eso nos da hasta las 6, poco más después de las 6 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando yo me despierte, entraré en fase recuperativa, porque te podrás imaginar que yo voy a dormir ahora como todo el mundo. Gracias por ver el video. Y yo creo que eso ayudó a que quedara fluida la edición, porque a mí mismo me iba pidiendo los planos que me iban haciendo falta para ir disfrutando la historia. Y estoy contento de cómo quedó y de haber trabajado con Eduardo El Jan y con el team de actores de todos estrellas. Y hay mucha gente que dice, yo quiero trabajar en juego. Por favor, cuando se enteran de que estamos trabajando en un nuevo corto, entonces inmediatamente empiezan a tratar de incorporarse. Y todo esto también es fruto de la lucidez de Fran Delgado, que fue quien le metió el diablo en el cuerpo a Eduardo. La verdad, esto empezó por Eduardo y con Fran Delgado. Y esté Fran o no, en alguno de los cortos, siempre estará. Para nosotros es la cuarta pata de la mesa. Aparte que la canción tema y que es la canción que identifica a toda esta serie, es una canción que compuso Fran y que en cada corto la canta aquí es diferente, pero es que hay siempre, incluso aunque lo cante otro, el arreglo lo va a hacer. ¿Quién es la cantadora, eh? En este lo va a cantar Roberto de Robson, en onda mexicana. Y todavía no falta Luis Ibañez, Pedro Luis Ferrer, al paso que vamos, Sabrina, Cien Chico, Pedro... Yo quiero una en rock duro, yo quiero una en rock así onda Rise and Bean, saco eso de trash. Ah, pero ¿podemos hablar con Chris Cornel? Sí, ¿como cosa te vayas? Hola, uno, dos, tres. A ver, tira. Sí, probamos. Hola, uno, dos, tres. Ya yo le había dicho a él desde hace tiempo que me encantaría hacer algo en un corto de él y que mejor que la música, que es lo que más o menos yo hago, más o menos bien. Vamos, venga. Alto ahí, Micanor. Alto ahí, por favor, Micanor. Alto ahí, Micanor. Ya sé. Alto ahí, por favor, Micanor. Vale, vamos a hacerlo los tres. Vamos a picotear ahí, tienen que picotear. Tienes que picotear, por favor. Sí, gracias. Pincha. Alto ahí, Micanor. Alto ahí, por favor, Micanor. Eduardo me propuso la idea esa de hacer una ranchera y una canción un poco más tipo Los Tigres del Norte, ¿no? Tratamos de introducirle un elemento como la trompeta pero no se consiguió a tiempo. Entonces nos ayudó Adrián a ponerle una armónica que está entre Country, entre la onda Country y México. Yo no sé si eso existe, ¿no? Si ese género existe, si hay algo que tenga que ver con eso. Pues bueno, ha salido algo ahí, tipo ranchera ahí. Y bueno, mi voz se parece un poco a los cantantes esos, traté de que se pareciera un poco a esos cantantes de ranchera. Me parece que ha salido algo interesante ahí. Si lo haces, no hará. Ah, en alto ahí, por favor. Ahí, ahí, eso te da. Ahí, lo largo. Exacto. O sea, el grito del principio está bien, pero después... Jalisco. Jalisco. Y después mete, Jalisco Paco. Para que la gente no se vaya, ¿me entiendes? Toma. No, no metas eso. No, güey, vamos. Venga. Aunque son cuentos cortos que a veces son de un día de rodaje, tú te sientes de verdad haciendo una cosa importante. Estoy súper contento con la película. Creo que la película va a ser escandalosamente prospera. Me parece que es un corto inteligente, necesario. Que se hace con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Me da cuenta que hay mucho esfuerzo para realizarla. Y eso es importante. Debía tener un poco más apoyo. Que nos hace pensar también, sobre todo en los esquemas, a veces en que nos vemos encerrados en nuestra vida cotidiana. Y cuando uno se distancia y lo ve de afuera, pues puede ver a veces cómo nos vamos convirtiendo en caricaturas, ¿no? Es más o menos lo que casi todo el mundo. Habla y piensa en la calle, pero que jamás lo puede ver en la televisión ninguna película. Y nosotros lo hacemos con ese fin. No diría nada tan ambiciosa como cambiando la realidad, pero al menos si hace que alguna gente se una a esto, un pequeño cachito de realidad sí se está cambiando. Pero será bueno en su momento, lo mismo hoy que dentro de 20 años, ver de un tirón todos los nicanarios. Creo que de alguna manera, aunque sea tangencialmente, esos cuentos que hagamos, los 10, 15, 20, los que sean, estarán hablando de lo que está viviendo el cubano de hoy. Lo que está pasando con nuestras vidas y más importante aún, lo que no está pasando con nuestras vidas o en nuestras vidas. Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Disculpe, pero ¿dónde estaba la ley que produjo un enano? Una circunstancia en determinado momento ha terminado Tráfica, ¿no? como esta Nosotros se nos... ¡Potencia! No se supone que el compañero Montero finalmente termine Nosotros, pensando esto, podríamos convoyar entre las cifras de los compañeros No se supone que Montero finalmente termine Podríamos convoyarlo, pienso yo ahí Se murió Montero ¡Ah, caramba! ¿Ya se enteraron? Sí, oye, sí, la verdad, nos montaron... ¿Tenimos un periodista? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Yo nunca he admirado, eh! ¡Yo sé que hay una sombra roja! ¡No! 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 ¡No!